Estamos de regreso aquí en la Arena México, en la capital de la República Mexicana, en una función de box que ha resultado realmente extraordinaria hasta este momento. Recordamos que más adelante tendremos la pelea por el campeonato nacional en peso welter entre Azael Villegas y Ricardo Bañuelos, en esta pelea organizada por decisión dividida. Y ahora pues nos vamos a nuestra siguiente pelea entre Brian Osvaldo y Julio César Meléndez en la división de peso gallo. Aquí está la llegada de Brian Osvaldo Olivares Marín a este cuadrilátero de la Magdalena Contreras, en una alcaldía, una delegación aquí en la Ciudad de México, 19 años de edad para este hombre que ya está en el cuadrilátero y que está haciendo su debut profesional. ¡Vamos a Julio César Meléndez! Meléndez Navarrete de Tepito, uno de los barrios bravos y que tantos peleadores y tanta historia ha aportado también al deporte nacional este barrio de Tepito, 29 años de edad, cero ganadas, dos perdidas, manejado por Sergio Ríos. ¡Gracias! El referee José Medel, Junior, es el referee encargado de llevar a buen puerto las acciones de este combate. Escuchamos la presentación oficial de esta pelea. Presentamos primeramente en la esquina roja de calzoncillo color blanco con un beso de 52 kilos con 800 gramos de la Ciudad de México. El aplauso para Brian Olivares. Presentamos en la esquina contraria de calzoncillo color rojo con un beso de 53 kilogramos. Tenemos a Julio César Meléndez. Tercero a la superficie. ¡Dentro! José Medel, Junior. Aquí. Vámonos ahí. Quiero que hagan una pelea bonita, que sea la mejor de la noche. Cuidado con los golpes prohibidos. Los de la nuca se los voy a marcar a la primera, para que no vayan a cometer ese error. ¿Sale? Suerte que gane mejor. Pues ahí las indicaciones del tercero en la superficie. José Medel, Junior. Hijo de aquel gran peleador José, el huitlacoche a Medel. Así que suena la campana. Juan Carlos Castellanos. Estamos en la división de peso gallo y este es el primer round. Gracias. Aquí estamos en este primer episodio. A través de nuestra visión. Abrazo cordial desde la Ciudad de México. Para todos ustedes, la gente de la hispana. El deporte ya no es viril, porque viril es de varones. Hoy el boxeo es integral. Las damas también presentes. Como profesionales, de blanco luce el más joven que es Brian Osvaldo Olivares Marín. Enfrentando un hombre que ya tiene 29 años, como es el tepiteño Julio César Meléndez Navarrete, que está en rojo y negro sacudido. Abrumado más bien. Visita la lona finalmente el tepiteño. Y aquí está. La cuenta de protección. Lo veo más abrumado que otra cosa. El refe lo observa. Lupe Medel. Ya decía, valiente, su padre, gran huitlacoche Medel. Lo veo con los ojos desorbitados a este elemento tepiteño que es Julio César Meléndez. Va por el conecta, gancho abajo. Y otra vez gancho abajo. Lo está persiguiendo aquí para allá Osvaldo Olivares Marín. Delegante calcio blanco con franjas tricolores en los costados. Soper con la derecha. De apellido ilustre también Osvaldo Olivares. El gran Rubén Olivares. Quien se lo lucieron los protagonistas de aquí. Olivares fue dirigido en su última pelea en este escenario por José Huitlacoche Medel, el padre del refe. Atacando bien izquierda, derecha, el plexo que está conectando Olivares. Creo que no es tan buena situación ya Julio César Meléndez. Navarrete de rojo y negro que es de Tepito. Ya cayó en este primer episodio. El de rojo va por él. Quiere terminar rápidamente Olivares Marín. Derecho en la guardia. Empezo Gallo. 53.500. La división de lujo del boxeo nacional mexicano. Boxeo profesional. Conecta con derecha abajo. Ahí está otra vez. Conectando Olivares. La derecha por encima del brazo. De Meléndez Navarrete que en cualquier momento puede caerse otra vez. El refe observando simplemente le pide que tire golpes. Y detiene la pelea. Así yo veía en mal momento a Julio César Meléndez Navarrete. No tiene golpes. Y creo que el refe hizo lo justo. Incluso no hay nada que decir por parte de la esquina de Julio César Meléndez. Buena actuación. Así que debuta con el pie derecho Brian Osvaldo Olivares Marín. Como profesional en tan solo 19 años de edad. Pues como que Julio César Meléndez buscaba alguna explicación por parte del refe a la hora de detenerle la contienda. Pero pues fue literal no tira golpes. Aquí vemos el ataque de Brian Osvaldo Olivares. La mano derecha que manda a la lona a Julio César Meléndez. Que aguantó ahí el conteo. Pero no se levantó bien, José Luis. En caso de ese chico Meléndez. Pero al final Olivares termina por imponer sus condiciones. Poder ir hacia adelante a aprovechar el momento que estaba atravesando psicológicamente Meléndez. Después de haberse ido a la lona. Y simplemente pues dejó de tirar el hombre de Rojo. Y por eso es que José Medel le decretó el knockout técnico. Pues aquí está la parte final de esta contienda. Que duró menos de tres minutos de acción. El tiempo oficial de esta pelea a los dos minutos con seis segundos en el primer round. El vencedor por knockout técnico. ¡Brian Olivares! Pues hay que seguirlo a Brian Osvaldo Olivares Marín. Pregunta como profesional por knockout técnico en el primer episodio. Venciendo a Julio César Meléndez. La Barrete. Duró poco la pelea. Fue un suspiro largo, sostenido, valiente. Pero más que nada abrumado el tepiteño que simplemente quiso rezar a casa temprana. Se fue a la lona. Terminó esta pelea en el mismísimo primer round. ¡No se vaya! Enseguida tendremos un combate en la división de peso. Super Mosca. Iván Méndez enfrentando a Alejandro Hernández. Desde la Arena México. A través de nuestra visión. ¡Gracias!